Música 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 ¿Estás allá Javi? Si Música 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 Vamos que si te caen trocos encima Te mueres eh Si hacen daño Hacen bastante daño Música 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 traen oro puesto una manzana de oro yo tengo dos manzanas de oro no 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 no, armadura de oro ah no yo tampoco tengo mas van a matar bueno no hay nada en realidad no? bueno no se puedo parecer un enemigo en realidad bueno es que igual estas en la parte en la pequeña esto ya esta que es eso Javi? esto de aca? aqui ya vino gente que estas todo Javi de aca? aqui atras de ti? javi javi corre 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 la casa la casa no Javi cabrón no revieres jajaja no a ver tampoco es que esta aca el tipo Jesucristo puedes matarlo yo no estoy tan equipado eh que paso que me perdí? yo nada mas tengo pechera y tenis zapatos un piglin yo quiero matar al piglin la vamos a matar es que el problema es que hay bloques de bueno igual este estuvo aqui Lucas y se chingo todo no acabo de verlo ah si entonces no ya paso gente aqui a robar cosas si hay bastantes eh? hay una lampara ahi yo la quiero hay un cofre ahi? si pero obviamente esta vacio pues me lo llevo jaja creo que el estafador resulto estafado jajaja si 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 con tu permiso ah la agarras a tu la agarras a tu ahorita te doy yo quiero todos estos bloques te ayudo ah no puedo no puedo partirlos eh obsidiana lacrimosa si porque no puedo partirlos mira esperate estará protegido este puto lugar porque no lo puedo partir no se puede reclamar el nether y porque no puedo partir casi muero por el lag literalmente y cierro todo salté y aparecí cayéndome a la lava casi hubo un lag donde salté tipo no conto que raro tu tampoco verdad pues yo tengo 4 bloques si yo tambien tengo 4 nada mas a ver a ver que paso un portal destruido si es un de las cosas nuevas que aparecen ah ah si si pero es que estos pueden tener un cofre y el bloque de oro veinte minutos despues voy a ocupar la mamadisima ay casi cargó la lava si mam si mam pescado llevo dos pizzeros un libro libro o una caña Pómbale Pómbale Ah, ya, ya Vamos a ver qué tiene Y tiene Poder 4 ¡No! ¡Reparación! ¿Qué? Pásamelo, no te creo ¿Cómo carajo te sale un puto libro de Mending? Póstramelo, no te creo No, es un arco, es un arco Pero, pero, pero Tiene maldición de desaparición ¡No! Niño Pero te dije que me tocó reparación, ¿o no? Te dije Me tocó Vaya, no encuentro fallas en su lógica Pómbale Otro arco, vamos a ver qué tiene Vamos a ver qué tiene, tiene Juego, reparación ¡Reparación! Reparación, papá ¡Sí! La maravillosa ingeniería Me dé, lo hago bloques Y lo meto Y se va haciendo cada rato Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh, no, son un chingo! ¡Son un chingo! Bueno, van dos por ti ¿Qué? Van dos por ti Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Para hoy? ¿Y ahora esto? ¿Va a agarrar? ¡Qué pedo! ¡Órale! ¿Y ahora me das? ¡Madre mía! ¡Ahorita se me quema toda la casa, ¿no? ¡Hombre! ¡Esto! ¡Sí se te va a quemar! ¡Está muy cerca el fuego! ¡Ah, pero queda bájito! ¡Ah, no creo que se acabe! ¡Dale una, no muchas! ¡Tendejo! No creo que se queme, ¿eh? ¡Ah, sí, sí! Yo aposto en que sí Va a ser divertido Será divertido que se quede en mi casa ¡Que arda, Troya! ¿Con el nether? Hay que ir al nether Me pongo botas de oro ¡Wow, increíble! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Debo dejar mierda Mucha, mucha buena mierda ¡Ah, soy pendejo! ¡No hice! ¡No me llevo una pala de oro! ¡Oh, fue muerto por un piglet! ¡Qué loto, güey! ¡Sue todo por un creeper! ¡No! ¡No! ¡No me llevo una pala de oro! ¡Hasta, gracias! ¡No me llevo una pala de oro! ¡Eh! ¡Pero sí es cierto! ¡Este! ¡Estamos en! ¡X menos 568! ¡Tienes que avanzar un montón en Y! ¡Es en Y donde aparecen coca las fortalezas! Vamos a todo derecho Ahora ya aumenta todo El chiste es moverte en Y y ya está Yo no tengo fortuna Ahora agarra aquí este cuarzo Si hay gente maba y se lo agribe de modelitos Otra manzana de oro Diría que te ayudo pero pues no haría mucha diferencia yo Bien, ya cumplí mi misión aquí ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada Ah no Está picando, ¿verdad? Si Si, lo mataste a la montura No sé eso, pero Igual tiene inventario A ver, si, si, si Checale, checale Si, porque si tiene inventario Se la puedes Ah, ah, se la puedo montar Si Uy, yo le he Yo le pegué, así que Ah, no tengo caña igual No puedo Ah, se me rompió el pico No puedo hacer nada Toma, tengo uno de piedra Que me sobra Lo sobo la montura y también hilo Si Si Entramos en la casa de alguien Y le empezamos a robar ahí Ah, ¿te imaginas? ¿Ya juego yo? Bueno Si Vamos a ver Espera, muerto por 12 ratas 12 ratas ¡Oh! Hay 3, 4 lobos La vaca La vaca Tiene cabecete ¡Te metes la cola! Ya sé ¡Uh! ¡Oh! A ti no te sale Cállate Bueno, no sé ¿Qué haces tú con tus vacas? Jajajaja ¡Suscríbete!